se ve que hace poco que tiene pata de palo porque si manda con la muleta pero la usa medio mal si, no, la usa al revés así que bueno, y por último cerramos ya esta etapa, si le parece con el tercer personaje hay más, pero el tercer personaje que es la charla de Napoleón que tiene con su con su partener, con su amigo no pude saber quién es pero representa a alguien sí, seguramente que en el diálogo del aviso original ustedes verán que están conversando de una cita que tiene uno de ellos que es en la mastilla y cuando las mujeres le preguntan dicen siempre con doble sentido las chicas quieren guerra y de qué están haciendo ustedes en la próxima batalla qué están haciendo ustedes dos estamos practicando poses históricas y lo representa como festejaban los goles lamentablemente vamos a tener que decir River cuando River estaba en primera pero no es que nosotros nos lleva a la vida ¿qué va a ser? los planetas ya han alineado para que pase todo claro, pero como cuando River salía campeón y River jugaba con la premium en la categoría superior en la categoría top ese chilenosala festejaba a los goles levantando el dedo índice como hace este personaje con Napoleón ¿no es cierto? exactamente bueno, ahí están en uno de los balcones de la bastilla está Napoleón que siempre hablaba con el uniforme de gala por lo menos por lo menos para la publicidad bueno, estoy grabando un aviso está con este señor charlando y están con un catalejos el adminículo clásico y básico de bronce con lentes de aumento en particular que también tiene déjeme interrumpirlo métale tranquilo que también tiene datos de la actualidad mientras hemos diálogo en este caso en ese catalejo que están usando en una parte que va más adelante habla de la batería el catalejo la bata la bata se me robó la bata exactamente ¿qué es lo que están haciendo? están fijoneando son cuasi voy a ir ¿sabes lo que te llamas? no, como estamos Napoleón Francia voy a ir son aquellos que encuentran placer observando los mirones los mirones figones figones pero como estamos en Francia claro, como no está en la Bastilla hablo en francés es como que me meto en el personaje sí, sí porque usted se siente identificado yo vendría a ser como un francés de las colonias ¿usted? sí, claro no, usted sería senegalés un francés senegalés ya le dije a usted cuando yo estuve en el barrio latino se negalece si usted lo ponía dentro de ese subte usted era el blanco más blanco como le habla era una cosa estábamos con Patisa y le dije hay que traer los negros acá los ponés acá dentro de todos esto y se siente el más blanco y se iba al blanco y se iba al blanco le dije esto es rubio claro esos blancos bueno este entonces observando a una señorita que está limpiando un un mástil sí un mástil de un barco ¿por qué es un barco? están en no, no ¿dónde están? no, parecería que están en el patio donde hay estatus y fuego no, pero eso es un mástil no, no es el pie no, fui para atrás y para que tenga es el pie de un este para mí no es un barco ¿no ves que se ve escalones detrás como de mármol? ahora le voy a ver un poco más ¿no ves? ves que hasta hay escalones ¿hasta ahora? ve acá hay otra maya con las fuentes sí, sí, sí es como que esas cosas de bronce que tienen como las fuentes ¿no? bueno digamos el mástil de la bandera no, de la bandera porque está la bandera y usted no no, de la bandera no, sí esto parece que fuese la base de una fuente pero es madera eso no sé si puede ser bronce no me parece que sea madera la verdad no había observado en absoluto nunca las veces que vi el aviso los escalones de atrás estaba convencido porque usted miraba la chica nada más sí, claro no, no están mirando por el balcón por eso yo escucha, che ¿cuánto se aprende en este programa? yo después yo les decía no voy a decir que es Versace porque no lo es pero digo una se ve entre columnas y se ve como un patio donde hay fuentes escalera y se ve chicas trabajando ve acá trae una fuente grande con esa cuba cubas de madera cubos de madera limpiando la base exactamente porque en esa época no existía el plástico no, no había es que lo tiene con un cepillo está cepillando esa base que se va a sacar al verdín se ve que hace calor ese día claro y como las chicas usaban esos escotes generosos y sus pechos amontonados hacia arriba esto está enloquecido pero también ella mira de una forma provocativa está linda y le hace un fueguito porque está mirando ella se moja toda la parte de una manera que si está sabiendo mira mira de vuelta la tipa está con el catalejo la tipa lo ve también se moja una pierna en esa época mostrar arriba de la rodilla era una cosa y ahí se con la esponja se la estruja en los pechos se pelean se pelean por el catalejo parece que es Napoleón el catalejo si no se lo quiere dar están en los tirones pero quieren disimular la situación está Napoleón con su amigo su partenero si nos retrotraemos a la historia el que habla de la chica primero es el partener el jorobado Napoleón porque Napoleón después se enoja y agarra el catalejo y no se lo presten y por ahí le dicen me está acabando la bata no quiere compartir a la chica así que vamos al aviso adelante pongo mira, mira, mira es ella es ella es ella es un cañón si te quedas sin balas avisa a mi me gusta porque tiene algo angelical angelical tiene más batallas que yo mira esa mirada che, hermoso mira las manitos que tiene que manito que tiene si, si, si si, si si, si mirá lo que es a ver, déjame se quedó sin bata no sé no sé no sé qué tiene esto me parece que no funciona ¿no entendás alguna batería para ponerte? no, no, no no sé de los japoneses que hacen che, con esto eh no sé no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video.